En Mazatlán hay posibilidades de que durante el Día de Muertos los panteones municipales sean abiertos al público. Así lo declaró el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. El municipio reveló que se está realizando un diagnóstico para tomar la determinación en los próximos días y ver en qué condiciones tendría que darse la apertura a los visitantes en los Campos Santos. Todavía no decidimos, bueno, todavía no terminamos el estudio y ya que lo terminemos tomamos la decisión. Estamos muy a tiempo todavía, hoy estamos a 15 de octubre, faltan 17 días. Pues en eso estamos, estamos en esa encrucijada, si hacer lo que otros municipios o definir nuestro camino propio, nuestra decisión. Sí, sí hay posibilidad. Por eso estamos haciendo un estudio serio, así como los de los estadios, para tomar la decisión. Por su parte, en el área de Oficialía Mayor, aunque no se tiene la certeza de abrir, ya hay solicitudes de permisos temporales para venta de flores, de acuerdo con el subdirector de Comercio Municipal, Jesús Guillermo Yaxtirado. Yo les respondo que sigo esperando la confirmación de si sí o si no se van a abrir. Obviamente no podemos renovar un permiso temporal para ellos si no me lo autorizan a mí todavía. Sobre todo los líderes de ellos, son los que se han acercado. Se han acercado, no sé, siete u ocho personas, líderes de algunos floristas. Renovar sus permisos temporales. En su momento lo vamos a hacer saber. También ha habido incertidumbre en esa cuestión, pero seguimos en espera de que nos digan si se van a autorizar o no. Una renovación es un permiso temporal por las fechas. Sostuvo que aunque ya se avance en la recepción de solicitudes y tramitología, será hasta que el presidente municipal lo decida cuando se comiencen a otorgar o no los permisos. Con imágenes y la edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.